Cuando tienes la fortuna de ver en el trabajo de muchos años de tu equipo toda la experiencia que tienen, el trabajo previo y lo puedes ver reflejado en un producto tecnológico que va a ser llevado en el bolsillo de un ciudadano para su confort y su tranquilidad o cualquier tipo de ayuda es un gran gozo y es una gran fortuna. Pryde, detección de riesgo personal, es un sistema que nos permite la generación automática de alertas. Esta a su vez es una extensión de la arquitectura ELISA. Utilizando un brazalete o una pulsera de este estilo, por ejemplo, estas pulseras normalmente cuentan con sensores que nos van a permitir tomar mediciones del usuario y mediante el algoritmo de reconocimiento de patrones que hemos diseñado nos va a permitir determinar cuando el usuario o el ciudadano se encuentra en una situación de riesgo inminente. Esta señal va a llegar al monitor que reside en el centro de vigilancia de tal forma que el equipo responsable de la seguridad de una comunidad pueda activar los protocolos de reacción inmediata. Nuestra investigación se centra en utilizar información fisiológica, de contexto y ambiental de una persona. La mejor manera de explicar a quién beneficia nuestra tecnología es poniendo un ejemplo. Imagínense que va por la calle y usted es víctima de un robo con violencia. Todos sus patrones fisiológicos se van a alterar y nuestra tecnología permitirá alertar a terceras personas sobre este tipo de situación. Elisa complementa porque genera un canal de comunicación directo con el control del C4 de Condado de Salla Vedra de manera inmediata. Genera que toda la comunidad que esté conectada y con la aplicación Elisa se sienta confiada de que va a tener un apoyo en el momento que lo necesite. Nuestro equipo está conformado por expertos en Internet de las Cosas, Big Data, Programación, Inteligencia Artificial. La inspiración de este proyecto surge de resguardar a mi familia. Surge de guardar la integridad de personas adultas y guardar la integridad de personas que tal vez ya no tienen ciertas capacidades, están limitadas. La ciencia es un motor impulsor de la sociedad. Invertir en la ciencia es invertir en el futuro de México. Nuestro compromiso moral, nuestro compromiso ético es impactar en la sociedad con nuestra labor investigativa. Investigación que transforma vidas.